¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona, los sentenciados de Hans y Flick. ¡Vamos a por ello! Pues bien, los sentenciados de Hans y Flick. El técnico germano ha dejado varias pistas sobre futbolistas con los que no cuenta y que han tenido un papel testimonial en esta gira. Cerrada la gira por Estados Unidos del FC Barcelona, es momento de sacar algunas conclusiones. Hans y Flick ha dejado varias pistas acerca de qué jugadores le gustan y son de su cuerda y con qué otros no cuenta. Por lo que sea, pero el técnico germano es consciente de que debe empezar a hacer una criba cuando quedan menos de 10 días para empezar la temporada oficial. Si bien, en los dos o tres primeros compromisos, es lógico que dé oportunidades a todos. Hans y Flick ya empezó a dar pistas en el partido de esta última madrugada ante el Milán y, de cierta forma, también en el Clásico. Lógicamente, hay que diferenciar los casos de los canteranos Kochen y Alexis Olmedo. No han disputado ni un minuto en suelo americano, pero están todavía en edad juvenil y el mero hecho de viajar ya era un regalo. Con los de piezas que sí que es significativo que hayan jugado poco y que o están en primer equipo o salen en forma de traspaso o cesión. A priori, de cara al próximo trofeo Joan Garmper, el lunes 12 ya sí deberíamos ver un ensayo bastante general de lo que quiere Flick y de los que están dentro de su esfera y apuntan a tener más minutos en ese arranque de curso oficial del sábado 17 en Mestalla. Casi un mes después de haber iniciado la pretemporada, el entrenador alemán debe tomar las primeras decisiones drásticas y ya nos ha dado varias pinceladas. Vito Roque, el brasileño que ante el Olot en el primer ensayo a puerta cerrada falló un penalti, ya jugó tirado a banda en el debut en tierras americanas ante el Manchester City. Flick apostó por Pau Víctor como 9 y la gran irrupción del de San Cugán chocó con la pobre actuación de un atacante brasileño que puso mucha voluntad pero nunca se sintió a gusto en ese costado izquierdo. Primer mensaje del técnico germano. Frente al Real Madrid, ya con Lewandowski de inicio, Hansi volvió a apostar por Pau Víctor que respondió con un doblete y de nuevo con magníficas sensaciones. Roque entraba en el minuto 77 por Lewandowski y sin tiempo prácticamente para hacer nada. Y de nuevo, esta última madrugada volvía a ser suplente el brasileño en detrimento de unos consolidados Lewy y Pau Víctor. Otra vez 13 minutitos para un Víctor Roque que es consciente de que para jugar y tener protagonismo deberá salir. Ahora falta por ver la gestión desde los despachos, si es en forma de cesión o traspaso. Julián Araujo, el mexicano que fue titular como extremo frente al Manchester City, no ha sumado ni un minuto ante el Real Madrid y Milán. Tuvo buenos minutos jugando en una posición que no era la suya frente al cuadro de Pep Guardiola, pero el hecho de que no actuara en el lateral fue un indicio quizás. Flick no le ha dado acción en estos dos últimos compromisos y parece condenado a tener que dejar el club azulgrana. El técnico germano ha apostado por Álex Valle jugando a pierna cambiada como titular en el Clásico y Jules Koundé ha sido el que ha jugado la segunda mitad ante el Milán. De esta forma, tanto Koundé, teórico titular, como Héctor Font y Álex Valle parecen por delante los esquemas de Flick. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Muy mala noticia para los cavernarios. Comunicado oficial del club, el Barça ya tiene los 40 millones de Líbero. ¡Vamos a por ello! Pues bien, el Barça cierra el cobro de los 40 millones de Líbero. Aramarx, patrocinador del Barça, abona los 40 millones de Líbero. El actual proveedor y patrocinador del club azulgrana se hace cargo del impago de la empresa financiera. Buenas noticias para la economía del FC Barcelona. Tal y como avanzó un medio deportivo nacional y pudo confirmar un medio deportivo culé, el Barça tenía entre manos que uno de los patrocinadores del club se hiciera cargo de los 40 millones de Líbero. Buenas noticias para la economía del FC Barcelona. Tal y como avanzó un medio deportivo nacional y pudo confirmar un medio deportivo culé, el Barça tenía entre manos que uno de los patrocinadores del club se hiciera cargo de los 40 millones que el Líbero no pagó en el mes de octubre por el 10% de Barça Estudios. Pues bien, hoy un programa nacional ha podido confirmar que la empresa que ha puesto el dinero sobre la mesa en las oficinas del Barça es Aramarx, que firmó el acuerdo para ejecutar el pago este pasado martes por la tarde. La empresa estadounidense es el actual proveedor y patrocinador de la entidad azulgrana en servicios de catering para el futuro Spotify Canow. La operación, que tan solo es la primera parte de los 100 millones que se comprometió a pagar Líbero, pero que nunca abonó al FC Barcelona, permitirían al club azulgrana acercarse ya este verano a la norma 1-1 para poder operar casi con total normalidad en este mercado de fichajes, hacer frente a las inscripciones de la plantilla de cara a la próxima temporada y evitar un nuevo caso de aprieto económico con el fair play antes de empezar la competición oficial. Se espera que el club haga oficial el anuncio durante el día de hoy con el regreso del equipo y la plana mayor de la directiva a Barcelona tras la gira por Estados Unidos. ¿Qué pasará con los otros 60 millones? Como ya informó ayer el mismo medio, el resto del montante se repartirá a pagar en tres patrocinadores del Barça, que no son otros que Nike, Spotify y la propia Aramarx. El pago final se espera que entre en las arcas azulgranas antes de que acabe el verano y se celebre la próxima asamblea de compromisarios. Pues bien, como hemos escuchado, el Barça ya ha ingresado los 40 millones de Líbero, lo que quiere decir que el club ya está prácticamente a la nueva regla de fair play 1-1, pero esto no se queda aquí, el club va a ingresar otros 60 millones de euros el final de este mes de agosto. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, cumbre esta misma semana por el futuro de Vito Roque. Vamos a por ello. Pues bien, cumbre inminente por el futuro de Vito Roque en el Barça. El club blaugrana y el agente del jugador se reunirán para definir el futuro del brasileño. Hay opciones de venta y cesión, y la cesión de salida está casi tomada. Vito Roque esperaba tener más protagonismo en la gira por Estados Unidos, pero a pesar de las bajas ofensivas que presentaba el equipo, Hansi Flick no ha apostado demasiado por él. El brasileño llegaba con ganas de revertir su situación deportiva en el Barça y tras las primeras semanas de pretemporada se ha afianzado la opción de darle salida en este mercado de verano, ya que no tendrá espacio en el proyecto. El agente del jugador se reunirá en las próximas horas o días con la dirección deportiva blaugrana para conocer de primera mano las intenciones que tiene el club y tomar así la mejor decisión para todas las partes. Está más fuera que dentro. La situación de Vito Roque ha sido realmente extraña. Llegó como gran fichaje en el pasado mes de enero y tras una inversión superior a los 30 millones de euros, pero le costó adaptarse y Xavi Hernández acabó condenándolo al banquillo. El ya ex técnico blaugrana pidió su salida cuando se estaba discutiendo su continuidad, pero su cese frenó cualquier decisión sobre el delantero. Hansi Flick quería verle en las primeras semanas de entrenamiento y partidos y parece que no es demasiado partidario a que continúe. Y básicamente porque no cree que hay mejores alternativas a Vito Roque en la plantilla y porque no tendrá minutos aquí. Y en el Barça están de acuerdo. El club blaugrana asume que Vito Roque está un peldaño por debajo de los demás delanteros y la irrupción de Pau Víctor le ha acabado por condenar. La idea de la entidad blaugrana es no inscribirle para ahorrar margen salarial y buscar una salida pactada. Incluso el Barça está dispuesto a traspasarle ya este verano si hay alguna propuesta que satisfaga a todas las partes y se pueda recuperar la inversión realizada el pasado mes de enero. Esa oferta llegó a través del fútbol de Arabia Saudí. El Alilal, a través de intermediarios, ha intentado hacerse con los servicios del brasileño y el Barça estaría de acuerdo en activar la operación. Primero propusieron una cesión con opción de compra que fue descartada y luego un traspaso puro y duro que convencía al club blaugrana. La decisión estaba en manos del jugador y parece que Víctor Roque no está demasiado por la labor de esta aventura salvo que le mejoren muchísimo la oferta hacia él y eso no ha sucedido. Sobre la mesa hay interés de varios equipos europeos por la cesión del jugador. Se ha hablado mucho del alaxio, aunque por ahora no ha habido movimientos serios y hay clubes de la Liga Española como el Betis que están a la espera de lo que pueda suceder. El Oporto también ha preguntado y le gustaría incluir una opción de compra no obligatoria. Sea como sea, la decisión debe ser consensuada por todas las partes y en el Barça esperan que no se produzca en los últimos días de mercado para evitar riesgos. Lo que sí está absolutamente descartado es el regreso de Víctor Roque a Brasil a pesar de que los equipos punteros de su país han mostrado mucho interés o cambian mucho las cosas o Víctor Roque saldrá. Yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. Solo con la operación de Tigrinio, Dego tenía que haber presentado su dimisión. Y ahora sí vamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Ahora, Hansi Flick revienta al mercado con el fichaje del futuro mejor volante del mundo. Es un jugador que ha impresionado a Hansi Flick y que el técnico alemán está encantado con él. Se trata de nada más y nada menos que de nuestro brutal crack canterano y futuro mejor pivote del mundo, Marc Casado. Hansi Flick ya ha avisado a la directiva del Barça que no quiere a ningún fichaje del pivote defensivo. Que está encantado con Marc Casado, pero también con el otro crack canterano, Marc Bernal. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y forza nuestra cantera. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Adiós!